Me doli y perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tu vida es muy feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Y ve tranquilo, que cuando tú pases me digas adiós Que no te preocupes de eso, no estoy herida Y por mi madre que no te aborrezco, ni guardo rencor Por el contrario Siempre se me olvida esa parte maestro ¿Por qué será? ¿Qué es? ¿Por el contrario qué? ¿Qué es? ¿Por el contrario qué? Junto contigo Es que ese es el problema maestro Tengo problemas maritales Junto contigo Le doy un abrazo Le doy un abrazo Al placer Al placer y al amor Sí tengo problemas ¿Hay algún psicólogo? Por el contrario Junto contigo Le doy un abrazo Al placer y al amor Que vive el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor 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 ¡Uuuh! ¿Qué tal mi vestirazo, eh? Ay, de veras Ay, se sabe una de escenografía Ay, ¿ya viste? El VIH, sí, la compiro Si te pueden matar Ya, 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 ya ¡Ay! ¿Te hemos sacado ya una vez por todas? ¿Estás listo? Sí A ver, una, dos, tres ¡Ah! No, hombre, de veras A ver Hay que... No, pues sí A ver, una, dos, tres ¡Ay, bravo! ¡Eso, bravo! ¡Bravo! ¡Ay! Y ahora con ustedes Harry Potter ¿Qué? O Harry Potter ¡Ah! No, perdón Es que no sé cómo se pronuncia Maestro ¡Papa! ¡Papa! Bueno, chicos